Esta Esta tristeza mía Este dolor tan grande Yo llevo rompuntos Pues me han dejado Solo en el mundo Ya Mi llorar es bueno Cuando No hay esperanza Ya Que vino mi tía Las penas amargas Que a mí me matan Yo no sé Que será de mi suerte Que de mí No se acuerda ni Dios Por Pobre de mis ojos Cuanto han llorado Por su traición Que se acuerda ni Dios Que se acuerda ni Dios Que se acuerda ni Dios Yo no sé Yo no sé Yo no sé Que será de mi suerte Que de mí No se acuerda ni Dios Por Pobre de mis ojos Cuanto han llorado Por su traición Dios Que se acuerda ni Dios Por su traición Te acuerda ni Dios Se acuerda ni Dios